¿Cómo dice Cabras? Vecina, me dicen que yo soy alborotao, pero peor que me diga que soy un ponchao Y eso jamás, ay me dicen que soy alborotao, pero es peor que me digan que soy un quedao Yo estoy tranquilo en la esquina y ellas me pasan, y ellas me pasan Con un mochito de soque se les ve el alma, se les ve el alma Si miro pa'l otro lado, pasa la bota, pasa la bota Con una mini faldita que me alborota, que me alborota ¿Saben por qué me dicen así? Porque le veo ese cu-cu cuerpazo que me emociona Y si le veo late, late, late fuerte el corazón Cuando yo veo la churra de mi vecina Con un vestido que ella sabe que a mí me fascina Ay mamita Y entonces no digan que yo me acero solito Yo no ando mirando, pero si me muestran, miro Si uno no la mira de una saca en conclusión Ese peladito parece que... Porque le veo ese cu-cu cuerpazo que me emociona Y si le veo late, late, late fuerte el corazón Si estoy tranquilo y veo la churra de la vecina Ay... Y se me para el buen, 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 huazo De yo cachón, cachón, cachón Y hasta más Edward Alemán Y su linda Erlina Flores Que vive el amor Gemino Cerro Y Juanchi Rodríguez Y ahora y el envase Que ponga lo que a las mujeres Reza y recontraza Quítate, 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 quítate Tócame en el caracán Ya ha llegado el grupo cabrán Doctor Nando Montenegro Sácalo, sácalo Jair Palacio ¡Bien! ¡Oye lesbola! ¡Bumbea, bumbea ¡Con el sabor de cobras! Igui Guarán José Mario Barriga Y Chico Elorreaño ¡Cabriando, cabriando! Y no es que el zorro sea atrevido Sino que Ellas son las culpables De que yo me ponga peligroso Y enfermo de amor Ellas son las culpables De que yo me ponga visajoso Y un poquito entró Yo estoy en la casa quieto Y ellas me llaman Ellas me llaman Para que las acompañe A las parrandas A las parrandas Ayer en la fiesta Me prendo Con un trajito Y muchos trajitos Y de una lo veo Todo ya más bonito Todo lindo a esa hora, papá ¿Saben por qué me dicen así? Porque les veo ese Cucu 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 Que me emociona Y si le veo la tela La tela Te acuerda el corazón Si estoy tranquilo Y veo a la chuchuchurra De la vecina Con un vestido De esos que se le ve El labio de arriba Este Este Oye Horearias ¿Y a qué te recuerda esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! A mí me recuerda A Jurei Mómez ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡El муж de Colombia! ¡Gracias!